Ahora vamos a pasar al segundo bloque de esta presentación de candidatos a consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, donde tendrán que responder a la pregunta sobre cuáles son las mejoras que se propone para los procesos de selección, nombramiento, ratificación y destitución de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Esto ya implica entrar propiamente al aspecto programático. Por eso es que tienen los candidatos tres minutos para la exposición y luego tendrán un minuto para la réplica. Comenzamos con el señor Bardelli, si se puede acercar al podio para que haga uso de la palabra por tres minutos. Voy a acomodar el micrófono a su cercanía exactamente. Muy bien, ¿está listo? Adelante. La selección y nombramiento de los magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura actualmente se encuadra dentro de los estándares internacionales. Han habido muchos cambios respecto a la evaluación, sobre todo en la práctica con cambios de reglamentos, tanto en la ley orgánica del Poder Judicial como en la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y planteamientos que se han hecho a través de Sideriacus, una comisión especial que se nombró durante la época del presidente Toledo, cuya aplicación hasta el momento ha sido muy relativa. Se daba más importancia en muchos casos a la doctrina, a la casuística, a la experiencia profesional o a la entrevista personal. Entonces vemos que en muchos casos ha ido cambiando el criterio de evaluación por parte de los mismos del Consejo de la Magistratura, dándole importancia a la entrevista personal sobre la evaluación del examen escrito o a la evaluación personal. Se debe distinguir también el puntaje. En muchos casos hay puntaje igualitario para distintos temas y en otros casos no. Hubo una época donde se daba mucha importancia a la evaluación de un expediente para resolverlo. Se daba un expediente ya terminado, las sentencias estaban debidamente engrampadas y se obligaba al postulante a que resolviera este expediente. Y de acuerdo a esa resolución, a esa sentencia que se pedía, era que se daba la evaluación respectiva. Entonces vemos que en muchos casos también ahora se toma en cuenta el aspecto profesional que es del candidato. Si tiene maestría, si tiene doctorado, cuál es su rendimiento jurisdiccional en caso de que sea un magistrado que está actualmente en ejercicio. Se debe tener en cuenta, yo creo, en este momento la especialización. El campo del derecho se ha ampliado tanto que ya no se puede abarcar todos los conocimientos, sea lo penal administrativo, lo contencioso, lo de familia, todos los casos estos que se están dando ahora anticorrupción con un nuevo código procesal penal que por un lado se dice que es muy bueno, que es muy eficiente, pero por otro lado se dice que es el código de impunidad. Vemos casualmente estos días que el ministro del Interior está dando las explicaciones del caso que más del 90% de los detenidos salen libres. Y lo que en este momento el pueblo quiere es seguridad y quiere justicia. Y con un código que no se puede implementar debidamente porque no se tiene la infraestructura necesaria, hay bastantes deficiencias. Yo creo que se debe tener en cuenta la especialización para también tomar el examen. Y que la academia, el profa que se da a través de la Academia de la Magistratura, que podría ser integrado al Consejo Nacional de Magistratura, se refiere a casos específicos de exámenes con las preguntas que se van a tomar en el examen, ya que si uno se presenta para un derecho civil, le están preguntando derecho aeronáutico o le están preguntando derecho minero. Y son especialidades que uno no puede dominar en ese momento o que en su defecto tampoco las va a tener que aplicar. Han habido casos, por ejemplo, de juzgados agrarios que ya no existen. Últimamente han habido los juzgados especializados en lo contrario. Señor Bardelli, lamentablemente se han cumplido los tres minutos, pero tiene un minuto de la réplica que podrá usar también para continuar. Muchas gracias. El señor Larico Mamani, por favor, si puede acercarse. Para hacer exposición por tres minutos. ¿Está listo? Sí. Adelante. Muchas gracias. En este segundo bloque queremos abordar un tema importante y que ha sido propuesta de quien habla no sólo en el debate del día 6 de abril llevado a cabo en la Corte Superior de Justicia de Lima, también en el debate organizado por el Colegio de Abogados de Lima. Debemos entender en primer lugar de que el Consejo Nacional de la Magistratura es el único organismo que está facultado constitucionalmente para designar y nombrar magistrados previa evaluación. Y no se puede trastocar esa autonomía, como nosotros hemos estado observando durante muchos años, donde la injerencia del Tribunal Constitucional permitía que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga que cambiar sus resoluciones. Y justamente se daba porque se definía, se emitía resoluciones sin la debida fundamentación, sin la debida motivación. Y para eso vamos al Consejo Nacional de la Magistratura, para prestar nuestro aporte, entendiendo que la justicia viene a ser un derecho fundamental de las personas y que la administración de justicia debe estar dotada de equidad, imparcialidad e independencia. Independencia porque necesitamos magistrados que gocen de esa independencia judicial o esa independencia en su función jurisdiccional. Pero para ello, ¿qué cosa queremos? Que realmente el Consejo Nacional de la Magistratura tenga que desarrollar una serie de propuestas con el propósito de desterrar la provisionalidad. Ahora bien, en cuanto a los procesos de concurso, a las diferentes etapas, verificamos cómo se le da una valoración al examen escrito de 40 puntos a la a lo que significa la calificación curricular 40 puntos y a la entrevista personal de 20 puntos. Si nosotros entramos a la calificación del examen escrito que viene de ser el examen que se le toma al postulante, esta no solamente debe inmiscuirse o profundizarse en temas académicos, sino también en temas prácticos. Porque queremos magistrados que sepan aplicar el principio del debido proceso, de la debida motivación y el principio principalmente de la congruencia procesal. Por eso es que consideramos urgente que se tenga que incidir en este tema y para que la población tenga una percepción positiva de la administración de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larico. Tiene el uso de la palabra en este caso el señor Legua Aguirre. Pase por favor al podio. Ahí lo van a ayudar con el micrófono. Listo. Adelante. Con relación al sistema de la selección de los postulantes en el Consejo Nacional de la Magistratura, me permito tener la idea en su oportunidad como la hago expresar ahora la modificación del reglamento en cuanto a la selección de los postulantes en relación a las piezas procesales que presentan para su calificación como actividad curricular. La realidad es que cuando se presentan estos exámenes a los postulantes, a los jueces le exigen que presenten sentencias, a los fiscales dictámenes y a los abogados copia la demanda. La propuesta es que los jueces deben acompañar a las sentencias copia de los actos procesales del superior que confirma, revoca o anula y los fiscales el acto procesal del órgano jurisdiccional o de los superiores fiscales y de los abogados que presenten copia si ha sido admitida o ha sido rechazado o en todo caso ha sido declarado improcedente. El objetivo es crear un banco de información, de datos, tanto para los magistrados que han intervenido y con la información propuesta por los postulantes. Ello serviría en su oportunidad para hacer una evaluación de los magistrados que han intervenido y de los postulantes tener una mejor garantía en su apreciación curricular en cuanto a la postulación que están haciendo. Gracias. Muchas gracias, señor Leo. Ahora escucharemos la exposición del señor Calle Hayen por tres minutos. Adelante, doctor. Perfecto. ¿Está listo? Sí. Adelante. Existe, sin duda, una diferencia cuando el Consejo Nacional convoca a concursos. Lo hace en función que a inicio de año solicita al Poder Judicial y a la Junta de Fiscales que exprese y diga cuáles son las cargas o los juzgados o vocales que están libres. Sin embargo, por ejemplo, este año el Poder Judicial cumplió en marzo con entregar sus ternas. La Fiscalía por razones X que problemas que pudiera haber tenido los entregó en julio. Y esto impide, por ejemplo, no solamente una dedicación correcta en la evaluación, sino a su vez que pudiera realizarse dos convocatorias al año. Considero indispensable para mejorar esta situación implementar un acuerdo interinstitucional sumamente serio entre el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio Público, en el que se señalen fechas precisas no más allá de 15 a 30 días en la que se entreguen las ternas que están vacantes para que de esta forma el Consejo pueda y deba hacer un esfuerzo para convocar a dos concursos en el año y cumplir con cubrir las provisionalidades que están todavía vigentes. No son muchas, hay que reconocer el esfuerzo de estos 20 años desde 1995 del Consejo Nacional de la Magistratura. Por otro lado, tenemos una realidad señalando que todas las reglas están en la ley, tanto en la ley de la carrera judicial como en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y su respectivo reglamento. Hay formas en las que se puede suplir esto porque creo que nosotros somos conscientes que no estamos buscando rectores académicos que dirijan el Poder Judicial o el Ministerio Público. Es exigente la nación que haya ese término de todas las generaciones que es la pericia judicial, la capacidad de ser juez, la vocación para ser juez y en ese sentido, por ejemplo, creo que en el puntaje se está haciendo alguna diferencia estrictamente académica. Para empezar, los diplomados solamente han servido y ya van varios años de los cuales algunas academias, institutos han hecho mucho dinero y fortuna, suerte a ellos, pero ha ocasionado que muchos jueces dejen su tiempo, dejen su despacho, corran para ver cómo suman puntos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para evitarlo. No debemos tener una exigencia desmesurada en estos puntajes. Lo que necesitamos es que se cumpla la ley, la especialización en el juez con la academia de la magistratura que estoy de acuerdo y es un análisis constitucional de interpretación para que trabaje fundamentalmente con el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué más garantía es la especialización? Gracias, se acabó el tiempo, habrá oportunidad para que continúe con la idea. Es el turno del señor Sausa Cornejo por tres minutos. ¿Me dice cuando está listo ya? Adelante. Cada siete años sometemos a un magistrado a un proceso de ratificación. Cada siete años le decimos al magistrado siéntate en el banquillo de los acusados y vamos a revisar tu hoja de vida. Vamos a revisar si puedes continuar o puedes quedarte en el cargo. Y muchas veces a pesar de tener una hoja de vida limpia y una trayectoria impecable le decimos no, se acabó tu carrera como magistrado. Ese sistema nefasto, negativo, arbitrario, injusto y subjetivo debemos eliminarlo. ¿Por qué? Porque es un sistema que permite la provisionalidad permanente además de generar una injusticia entre los magistrados que entran a la judicatura para seguir una larga carrera judicial sin embargo esta se ve frustrada. En tanto esto no se elimine porque llevaría al Consejo de la Magistratura la eliminación de este sistema totalmente injusto y arbitrario y en tanto este no se elimine debe existir un sistema taxativo de cuáles son las razones por las cuales un magistrado no es ratificado. En segundo punto debo decir que actualmente las funciones del Consejo de la Magistratura no son cumplidas a cabalidad. ¿Por qué? Porque si el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de designar, nombrar, ratificar a los magistrados sin embargo actualmente los presidentes de cortes que son 31 así como el fiscal de la Nación son los encargados de elegir a los jueces y fiscales provisionales es decir un presidente de corte tiene la total discrecionalidad de nombrar mañana a un juez y eso ¿qué significa? Significa que le damos pase muchas veces a la corrupción mi propuesta es eliminar ese sistema y que el Consejo Nacional de la Magistratura sea el ente encargado de nombrar a los jueces y fiscales provisionales a nivel nacional porque hasta ahora ha abdicado de sus funciones debe ser el Consejo Nacional de la Magistratura el que nombre a los jueces y fiscales y de esa manera reducimos la provisionalidad y reducimos la corrupción y un tercer punto actualmente el Poder Judicial crea salas salas transitorias pero de transitorias solamente tiene el nombre ¿por qué? porque son permanentes y con ello ¿qué es lo que ocurre? que el presidente de la Corte Suprema y su correlato el fiscal de la Nación nombran jueces y fiscales provisionales a discrecionalidad a los que ellos creen conveniente y dejando de lado al Consejo Nacional de la Magistratura eso tenemos que terminarlo tenemos que terminar con la corrupción tenemos que terminar con la provisionalidad y debemos hacer que el Consejo de la Magistratura asuma esas funciones gracias muchas gracias señor Sousa es el turno del señor Águila Grados que tendrá tres minutos también para plantear el tema adelante a nuestro criterio son dos las patologías que afronta el Consejo Nacional de la Magistratura en el procedimiento de selección y nombramiento de magistrados el primero de ellos la inexistencia de un perfil del juez y del fiscal en cualquier institución para poder nombrar a una persona que tome una responsabilidad se tiene un perfil que responda a la orientación de la naturaleza en la institución esto es inexistente en el Consejo Nacional de la Magistratura por ello las evaluaciones son a ciegas son a tientas y la segunda gran patología que tiene es que la forma de evaluar es una forma de evaluar inidonia irregular y esto adolece fundamentalmente de dos carencias primero temas de forma hay evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura que son convocadas con 20, 25, 30 días de anticipación esto debe estar en una planificación anual para que quienes aspiran tengan más o menos el derrotero a seguir en su preparación en su búsqueda de documentos y en su forma de consolidarse totalmente clara en segundo lugar también de forma el cambio permanente de reglamentos hay un examen en el mes de junio y para el mes de agosto en el otro examen ya cambió de reglamento con lo cual las personas que postulan no tienen el horizonte claro y esto también coadyuva a una pésima selección y en tercer lugar nunca no se entiende por qué nunca son puestas todas las vacantes hay lugares cruciales sensibles en el país como toda la región del BRAE donde no hay un solo juez titular y que además jamás se convocan esas vacantes pero lo más grave son las situaciones que se dan de fondo en el momento de las evaluaciones la evaluación actual para seleccionar y nombrar a un magistrado pasa por tres etapas una primera etapa de evaluación de conocimientos teóricos jamás aplicativos conocimientos con alternativas objetivas pero que no no garantizan que lo que demuestre ahí saber el magistrado lo pueda aplicar en una disposición fiscal o lo pueda aplicar en una sentencia en segundo lugar una evaluación curricular que es un concurso de cartones se le pide a un juez que haga maestrías doctorados diplomados pasantías artículos libros cuando lo que se requiere de un juez es que de buenas sentencias con buenas razones con buena argumentación y por último lo más grave la parte referida a la entrevista en la entrevista existe un secretismo de parte del consejo nacional de la magistratura los consejeros no muestran cuál es su voto ni tampoco hacen una debida motivación de resoluciones evalúan a jueces y fiscales que le exigimos una debida motivación de las resoluciones y sin embargo al nombrarlos no se la dan además son evaluaciones que carecen de evaluar en el magistrado su ética su contracción al trabajo su vocación su compromiso pero sobre todo el liderazgo que puedan ejercer alrededor de su personal o una verdadera gestión de despacho muchas gracias gracias por usar exactamente su tiempo el señor Belaúnde González ¿está listo? adelante bueno uno de los temas principales es la evaluación de los jueces y fiscales principalmente refiriéndonos a las etapas de esta de esta evaluación en la cual pues son el examen de conocimientos el currículum vitae con todo lo que conlleva a diplomas diplomados carreras de maestrías doctorados y lo cual lo que conlleva es en que estos elementos no dicen si un juez o un magistrado o un fiscal va a ser correctamente o va a trabajar bien porque no tiene la debida experiencia yo considero que no debemos considerar eso sino también en los exámenes de conocimiento lo que debemos realizar es un examen casuístico un examen de experiencia un examen que demuestre que la persona sabe sino que solamente está conllevada por un peso por un paquete de diplomas porque hoy vemos que hay mucha desesperación en cuanto a diplomas en cuanto a a a a títulos que necesita el profesional yo creo que un profesional que ha estudiado 5 o 6 años en una carrera y en la carrera de derecho pues está preparado obviamente si tiene que tener especialización en eso estoy de acuerdo yo creo que hay una especialización que debería ser fundamental para que sobre esa especialización pues sean tomadas sean tomadas las calificaciones o las evaluaciones pero hay un tema muy importante que es el tema psicológico el día de hoy vemos principalmente tanto litigantes como abogados y colegas y por el respeto a los colegas es que no existe un trato un trato correcto un trato debido ni siquiera ya los tiempos en la cual uno podía entrevistarse con los magistrados pues se cumplen o no te escuchan entonces yo creo que si debería haber un convenio en la evaluación psicológica con el colegio de psicólogos del Perú para que se tome una prueba psicológica y se le realice esta prueba a los diferentes candidatos para ver si efectivamente pueden administrar justicia si pueden servir y cumplir con esa difícil tarea de administrar justicia y adicionalmente a ello todo esto conlleva a que también la provisionalidad hay un tema de provisionalidad que no se está llevando a cabo que si bien es cierto hay un pedido expreso para que la provisionalidad sea manejada en este año ya se solicitó al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura que 198 magistrados en toda la República pues pasen se hagan el proceso de elección para que sean titulares esperemos que esto traiga una medida una medida interesante pero a la vez positiva para que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda evaluar estos temas de las calificaciones y antes de terminar mi exposición quiero lamentablemente se cumplió el tiempo muchas gracias pero tendrá un minuto de la réplica que podría usarlo para concluir también justamente vamos a a dar una vuelta complementaria llamada también réplica pero que puede ser utilizada para simplemente ampliar algunos puntos que hubieran quedado en el tintero y el orden va a ser el mismo así que empezamos con el uso de la palabra del señor Bardelli por un minuto vamos a ajustar el micrófono adelante respecto al primer punto de mi currículum el tiempo no me alcanzó para expresar que yo integré la directiva del doctor Ugarte El Pino hicimos varias denuncias en esa época contra lo que era el Consejo Nacional de Justicia y tuvimos muchos que sufrir carcelería pero esa carcelería que fue injusta ya que en los procesos penales se presentaban los documentos en fotocopia y no se consideraba esto como prueba iniciaria fuimos condenados en primera y segunda instancia y por la Corte Suprema se hizo la denuncia respectiva y el Consejo Nacional de Justicia en ese momento destituyó a la sala penal que estaba integrada por los Torres Malpica Cuentas Ormachea Bustamante Ugarte y el ponente fue el doctor Barros Conti la justicia llega yo creo que hay que ser optimista siempre y pese a que era un gobierno de fuerza un gobierno revolucionario sin embargo se consideró la majestad del Poder Judicial y el reconocimiento internacional a la justicia en el Perú luchemos pues porque el Consejo muchas gracias su tiempo ha terminado nuevamente gracias señor Bardelli continúa el señor Larico Mamani un minuto si nos ayudan con el micrófono gracias ¿está listo? adelante muchas gracias en los nueve semestres que hemos estudiado la carrera de Derecho en la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco hemos aprendido que el principio de seguridad jurídica es el punto rector de la administración de justicia y en buena hora los colegas candidatos coinciden en cuestionar el tema de la provisionalidad de magistrados ojalá que sobre este tema si nosotros accedemos a ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura podamos desterrar este tema de la provisionalidad y hacer que los colegas bajo el principio de igualdad como privilegio de la persona humana puedan acceder a ser seleccionados y nominados nombrados como magistrados en el Ministerio Público y el Poder Judicial muchas gracias gracias señor Larico es el turno del señor Leo Aguirre adelante por favor si nos ayudan exactamente ya está adelante en el tema de la selección coincido con el candidato Bautista Bardelli en cuanto a que hubo una época del gobierno militar que comenzaron los exámenes con el Consejo Nacional de Justicia y era una revisión de un expediente y uno tenía que exponerlo ante el jurado posteriormente en los inicios del Consejo Nacional de la Magistratura también y se desapareció sin embargo nosotros cuando estamos estudiando en la Facultad de Derecho y cuando hacemos la práctica siempre vivimos del proceso yo creo que también habría que rescatar esta exposición de los expedientes muchas gracias continúa el señor Calle Hayen por un minuto también adelante entendamos insisto en que las leyes están dadas obviamente esto no implica que uno va a tener iniciativas lo que tenemos que tener y esa es otra garantía es capacidad de consenso somos siete en el Consejo Nacional y el consenso será para hacer estas modificaciones legales a las que se exige no estamos llegando para destrozar el Consejo Nacional de la Magistratura en absoluto estamos llegando se supone para mejorarlo y en ese aspecto creo que hay que analizar algo que puede ayudar en los concursos y concordando con el Poder Judicial y las Fiscalías analizar un tema del idioma creo que fundamentalmente debe verse la posibilidad en algunas regiones se ha mencionado el BRAE podemos hablar zonas nativas podemos hablar de los Aymaras hay que generar la posibilidad ya hay sentencias en Quechua hay una en Aymara pero hay que ver la especialidad Quechua hablante y de la Aymara que permite entonces que en estos exámenes haya acceso a gente que domine ese idioma y que va a prestar su servicio hasta que podamos nosotros integrar muchas gracias continúa el señor Sousa Cornejo por un minuto también adelante el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano que está integrado por siete personas en sus integrantes tenemos médicos biólogos enfermeras y otras profesiones que con el respeto de dichas profesiones pero nada tienen que hacer en el Consejo Nacional de la Magistratura voy a llevar como propuesta al Consejo de la Magistratura que sus integrantes sean exclusivamente abogados nosotros que estamos aquí estamos sometidos al escrutinio de más de 80 mil abogados y es un está organizado por la OMP y es un evento democrático sin embargo el representante de los jueces lo eligen 20 el representante de los fiscales lo eligen 5 eso no es democrático llevaría al Consejo de la Magistratura que los representantes elegidos por el Consejo de la Magistratura sean elegidos por todos los jueces por todos los fiscales por todas en la facultad de Derecho por todos los alumnos y zapatero a su zapato que todos sean abogados muy bien muchas gracias es el turno del señor Águila Grados que tiene también un minuto adelante a lo señalado en nuestro diagnóstico sobre la selección y nombramiento de magistrados habría que sumarle la ratificación todo tipo de evaluación se desarrolla en las oficinas del Consejo Nacional de la Magistratura ahí en San Isidro sin saber cuál es la realidad de cada magistrado en los lugares más alejados sin saber cuáles son sus limitaciones de infraestructura de personal de tecnología de recursos no se puede evaluar a un magistrado teniéndolo al frente y solamente con algunas hojas jamás el Consejo Nacional de la Magistratura se ha trasladado a trabajar entiéndase a presenciar una audiencia para ver cómo la dirige un juez a ver cómo un juez prepara su teoría del caso a ver qué liderazgo ejerce sobre el personal jurisdiccional eso no se toma en cuenta no se puede seguir con este centralismo con imaginación y además con decisión con voluntad y llevando tendiendo puentes de consenso puede ser un Consejo Nacional de la Magistratura que llegue a todos los magistrados del Perú Muchas gracias señor Águila es el turno del señor Belaúnde González adelante por favor ¿Listo? Adelante Hoy no están los mejores estudiantes de Derecho los mejores abogados participando para postular a los jueces sino principalmente se están yendo a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos tales como son la conciliación el arbitraje que está tomando mucho 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 auge en nuestro país y creo que ese debería ser para poner las barbas de remojo del Poder Judicial no solamente por judicial el Ministerio Público y también del Consejo Nacional de la Magistratura porque cada vez más vemos que muchos de estos procesos que antes se ventilaban en los procesos de los juzgados pues hoy se ventilan en sendas temas externos arbitrales con árbitros ¿no? Y principalmente antes de terminar quería felicitar al doctor y al juez de Azángaro el doctor Santos Poma Machaca quien ha dictado la primera sentencia en Quechua en Ayacucho creo que eso es que la justicia se está haciendo realidad en nuestra patria muchas gracias señor Belagunde y al juez y al juez y al juez